¡Hola niños! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana para la clase de Historia y Geografía para Segundos Básicos. Soy la profesora Jocelyn Gisana y esta es la clase de hoy. Y lo primero que vamos a ver es las evidencias que nos han mandado niños de los distintos segundos básicos. Así que los invito a compartir estos trabajos que están maravillosos. ¡Suscríbete al canal! 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 ya que antes de su llegada esta no era conocida y los juegos tradicionales que fueron legado de ellos y además otros que se fueron mezclando con algunos que ya tenían nuestros pueblos cuando ellos llegaron hoy vamos a conocer por qué somos un pueblo mestizo así que vamos a poner atención a lo que viene y bien como les comentaba anteriormente la llegada de los españoles trajo distintas costumbres y distintos tipos de alimentación lenguaje a américa estas costumbres se mezclaron con las costumbres que tenían nuestros pueblos originarios al mezclarse el idioma los alimentos al tener nuevos animales y al convivir estos dos pueblos de distintas etnias se produce lo que se llama el mestizaje que es la mezcla de dos culturas distintas entonces por eso nosotros somos un pueblo mestizo ya que se mezclaron nuestros pueblos originarios con los españoles y al producirse esta convivencia entre españoles y los pueblos originarios no solamente fuimos mezclando o intercambiando culturas o tradiciones o comidas también comenzaron a formarse familias que estaban compuestas por ejemplo por un papá español y por una madre de algún pueblo originario esta familia que tuvo hijos tuvo hijos mestizos porque este niño era mezcla de un papá de y una mamá de etnias o grupos étnicos distintos es así como se genera el mestizaje en la diversidad trajo además de distintos cambios de cultura también tiene aspectos positivos los cuales hoy en día los podríamos describir como por ejemplo que existe una mayor diversidad cultural podemos conocer otras creencias otras manifestaciones artísticas podemos aprender un poco más acerca de otras culturas y también hay algo que es muy importante es que ya no existe tanta discriminación por raza ya que existe tanta diversidad en colores y tonos de piel que eso ya no es un motivo para poder discriminar a una persona es más nuestro entorno es muy diverso y nos podemos encontrar con distintos tipos de personas distintos rasgos faciales distintas tradiciones formas de hablar formas de comer y eso es muy importante niños ya que la diversidad está en cada una de las actividades que nos rodea en nuestra vida y bien este tema sobre el mestizaje lo vamos a trabajar en la página número 104 acá vas a ver tu primera evidencia que es poder responder la pregunta número uno la cual debes enviar en la evidencia de esta semana y como ya lo habíamos visto anteriormente el lenguaje también es una muestra de el mestizaje que tiene nuestro pueblo ya que muchas de las palabras que nosotros utilizamos diariamente vienen de otras culturas como por ejemplo la palabra quiltro la cual viene del mapudungun que quiere decir perro también hay una palabra que utilizamos para nombrar algo que nos desagrada como guácala ha utilizado esa palabra verdad pues bien te cuento que esta palabra viene de los aztecas o sea desde méxico y proviene de la palabra huacallí que era un recipiente donde los aztecas trasladaban cosas pero también además en ella vomitaba así que cuando digas la palabra huacala recuerda de dónde proviene hay muchas palabras en nuestro lenguaje que vienen de otras culturas es por eso que nuestro 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 lenguaje también es parte de este mestizaje esto lo vamos a trabajar en la página 105 del texto la actividad que debes mandar como evidencia de esta página es observar esta imagen la vas a observar y con ella vas a responder la pregunta número 4 que aparece en esta página acá vas a tener que observar esta imagen y nombrar dos actividades que sean herencia de los españoles y dos que sean de herencia de nuestros pueblos originarios observa la con atención y si tienes alguna duda puedes ir revisando clases anteriores pero yo sé que tú vas a poder contestar sin ningún problema y vamos a continuar con lo siguiente mucha atención y vamos a pasar a las tradiciones muchas de las tradiciones que nosotros practicamos en la actualidad son producto del mestizaje en la página número 106 vas a encontrarte con esta imagen acá nos podemos encontrar o podemos ver que hay tres imágenes de distintas tradiciones que hay en nuestro país la primera que podemos observar es la fiesta de la tirana esta fiesta es de origen católico y es un homenaje a la virgen del carmen recordemos que el catolicismo fue traído a américa por los españoles luego nos encontramos con el carnaval andino el cual se produce en arica este carnaval es realizado por afrodescendientes que quiere decir que son descendientes de africanos y por último vemos esta imagen que es una ramada donde están bailando cueca la cual proviene de la sama cueca la cueca proviene de la sama cueca que es un baile peruano pero este baile peruano proviene de la samba que viene de áfrica chicos entonces todas estas tradiciones son producto del mestizaje de todas maneras chicos es importante recordarles que es fundamental poder mantener nuestras tradiciones activas es por eso que vamos a conocer en nuestras imágenes un poquito más de ellas ¡Viva la mandada de Chile! ¡Viva! ¡Que viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! La cueca, que es nuestra música y baile tradicional, es producto de la mezcla de distintas culturas. Por lo tanto, también nuestra baile nacional es producto del mestizaje. Esto lo vamos a trabajar en la página número 107, donde tú vas a observar esta imagen y vas a comentar con tu familia las preguntas que ahí aparecen. Es importante que las puedas comentar, que puedas resolver algunas dudas con tu familia, porque lo vamos a comentar y lo vamos a conversar en nuestra clase MED del día lunes o del día martes. Así que es importante que tú hayas podido familiarizarte con esta imagen y este tema. Esto lo vamos a trabajar en la página 107 y acá en esta página está nuestra última evidencia que vamos a trabajar. Vamos a observar esta imagen que aparece en el Cómo voy de la página 107, donde hay tres preguntas que tú tienes que contestar mirando esta imagen. Además, debes realizar uno de esos dibujos que a mí tanto me gustan. Un dibujo con las tradiciones que hay en tu comunidad que a ti más te gustan. Por ejemplo, a mí una de las que más me gusta es el volante, el elevar volante. Creo que es una muy bonita actividad y que fue producto del mestizaje. Así que niños, dibujen la actividad que a ustedes más les gusta, realizan el Cómo voy y lo envían a sus profesoras tutoras. Vamos a recordar cuáles son las evidencias de esta clase, que serían, atención, la pregunta número 1 de la página 104, la pregunta número 4 de la página 105, la pregunta número, perdón, el Cómo voy de la página 107 y además el dibujo de la tradición que tú escojas. Esa es la evidencia que debes enviar de esta clase. Recuerda, no todas las fotos del libro, solamente la evidencia que te estamos pidiendo. Y bien niños, esta clase ha terminado. Espero que les haya servido para conocer por qué somos un pueblo mestizo y qué significa mestizaje. Si tienes alguna duda de esta clase o de otra, no dudes en escribirme o no dudes en escribirla a tu profesora, tutora, que vamos a estar dispuestas a resolver todas las dudas que tengan. Y bien niños, los espero lunes y martes en nuestra clase MER. Así que les envío un tremendo beso, un abrazo y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chau, chau. Chau. Chau.